Hola, somos Aztec, los invitamos a formar parte de nuestra familia Y esto es Consume Local Bueno, yo siempre he sufrido, he batallado con la obesidad Intenté hacer diferentes actividades deportivas A ninguna la llegué al amor, me aburría la monotonía de algunas actividades CrossFit es un sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantemente variados Ejecutados a una alta intensidad CrossFit me dio esa diversidad de hacer lo que, de no ser una monotonía Sino variar cada día la dinámica de los ejercicios Aztec surgió de que aquí en Coyuca no hay ningún sistema que se asemeja a lo que es el CrossFit La única persona que yo se ha ejercitado aquí con todo lo que tuviera en la mano Escaleras, troncos de árbol, llantas Aztec surgió con Rubén Queremos hacer ejercicio porque ya estamos pasados de peso Y un buen día, yo creo que ya lo había practicado tiempo atrás Y él me invitó, él fue el que me invitó a mí a practicarlo, a conocerlo Integrantes que me han dicho que se consideran de la familia Aztec Tenemos alrededor de 80 personas Fue muy complicado porque prácticamente fuimos autodidactas No tuvimos el asesoramiento de una persona, de un coach Y fuimos buscando nosotros pues informarnos para hacerlo un poco más sólido, más real Más en un pueblo, chico, pues introducir una idea nueva Sí, al principio fue como que la gente lo veía como algo muy peligroso Algo muy de locos Pero poco a poco creo que tuvo mucha buena aceptación Y le gustó, le sigue gustando La primera vez que vienen, vienen todos asustados Porque ven los ejercicios que hacen algunos Ya que ya se consideran atletas Y siguen espantados Que les digo para que no se espanten, para que no tengan temor Que esto es a su intensidad Si ellos sufren de alguna lesión O no cuenten con alguna capacidad motriz de su cuerpo Se adapta al ejercicio El chiste es que no dejen de hacer ejercicio El chiste es que no pongan pretextos Que no pongan, no bloqueen su mente para hacer una actividad física No, pues es una experiencia maravillosa De hecho desde que comencé me siento con más energía Me siento más viva De hecho mi cuerpo ha cambiado un poco Me siento más macizo Tengo más condición física En las mañanas ando súper activa Por sí mi trabajo es activo Y en la casa ando bastante activa Es una experiencia maravillosa para todos los Bueno, yo a mi edad Con 50 años y me siento de lo mejor Pues digamos que sí me cambió la rutina O sea, ya ves que el quehacer y todo eso Y esto me ha cambiado bastante O sea, me siento más motivada Más disciplina en cuanto a levantarme Inmediatamente hacer mis actividades con más energía Yo creo que la mejor forma de motivar o de animar a la gente Es en base a resultados Y muchas de las personas que ya tomaron esto como una forma de vida Sí han modificado su forma de pensar Su forma de, su físico Su forma de comportarse Y eso es lo que motiva a más personas a unirse a la familia Asper Pues hay que mentalizar de que no es precisamente brava Para bajar de peso Debemos de pensar que eso nos ayuda a tener más energía Que planes que siga, que siga creciendo Ir comprando más aparatos Ir adecuando las instalaciones Para que todos tengan un buen servicio Y sacar atletas que compitan El CrossFit prácticamente es un deporte nuevo en México Este año tratamos de sacar más equipos Sacar unos dos o tres equipos Ahorita los que hemos ido a competir ha sido uno Pero se busca, se busca que sean más, que crezcan Tenemos horarios de 8 de la mañana a 9 de la mañana De 9 de la mañana a 10 de la mañana Y por la tarde de 4 a 5 de la tarde De 5 a 6 de la tarde Y de 7 a 8 Estamos ubicados en el Centro Social Mi Rancho A un lado del campo de fútbol Pues que se animen, que pierdan el miedo Siempre creo que el primer paso es perder el miedo El miedo solamente sirve para perderlo Y pues adelante, créanme que no se van a arrepentir Somos Aztec y esto es ¡Consume Local! ¡No te viste!